... Buenas tardes a todos, estamos en una de las basílicas más importantes y actual por una circunstancia que vamos a describir, que es la Basílica Nuestra Señora de la Piedad y lo que vamos a hacer, ustedes que estudian turismo mayormente, diseño, y algunos de diseño, vamos a explicar qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que leer cuando uno entra a una iglesia, que es un patrimonio importante en cualquier ciudad del mundo. Contamos con la participación de un académico de primer nivel, que fue miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, el doctor Oscar de Masi, que acaba de justamente hacer un libro sobre esta basílica y que siempre está presentando trabajos de gran originalidad, así que muchas gracias Oscar por estar presente acá, nos sentimos muy honrados de la UADE. Y lo que quiero señalarles, que hay mucho para ver dentro de una iglesia, pero vamos a indicar cinco puntos para observar. El primer punto para observar es la arquitectura y el entorno, en la caja donde se van a ubicar los objetos y el espacio sagrado. Entonces tenemos el edificio y tenemos el entorno que tenemos que observar. ¿Qué tenemos que observar del edificio? El estilo, la presentación, la cara, el rostro que da la calle, ¿no? Que nosotros hemos diferenciado, se acuerdan los griegos de los romanos, en tanto los romanos siempre muestran una cara frente a la ciudad y a lo mejor la parte posterior del templo no es tan importante, a diferencia de los griegos, que de cualquier punto de vista que veamos un templo, hay una escala visual indicada. Acá tenemos una escala muy limitada, porque la calle Bartolomé Mitre es muy angosta, entonces nos cuesta poder apreciar en toda su amplitud la munificencia, se dice, de la basílica de la piedad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cinco puntos que les indico? La arquitectura, como les señalé, después dentro tenemos que fijarnos en los retablos. Modernamente un retablo vendría a ser como una instalación donde se convocan, donde se conjugan aspectos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos. Entonces es muy bueno que observemos los retablos, tengamos en cuenta que este mueble tiene calles, si lo miramos de arriba hacia abajo, y tiene cuerpos, si lo observamos horizontalmente, dentro de este, podríamos decir, originalmente mueble, que antiguamente era de madera en principio, hay nichos, hay cajas, hay hornacinas donde se van ubicando las distintas imágenes. Muy importante fue hasta el Concilio Vaticano II, en los años 60, se empezó a desaconsejar la importancia del retablo, porque decían que competía con el altar. Antes del concilio, el altar estaba pegado al retablo, porque el sacerdote daba misa de espalda, entonces tenía una gran importancia. Pero hoy, en las iglesias más modernas, ha perdido importancia. ¿No es cierto? Otra cuestión para fijarnos en iglesias de cierta antigüedad es el púlpito. El púlpito es el lugar donde, según hay historiadores de la arquitectura religiosa, que le dan el origen a las órdenes mendicantes. Otros hablan que tomó gran esplendor en la reforma, o mejor dicho, en la contrarreforma católica, el rol de los predicadores frente a los predicadores del protestantismo. Entonces, desde el púlpito, tenemos que observar que este mueble, en realidad ya dejó de ser mueble porque está fijo, consta de distintas partes que ustedes pueden analizar. ¿No es cierto? Consta del púlpito en sí mismo, la taza en sí misma donde se ubica el sacerdote, después tiene arriba como un sombrero que es el tornaboz para dirigir la voz del sacerdote hacia la feligresía. Ahora, ustedes se organizaron alguna vez algún asalto, algún baile, observaron que los parlantes hay que colocarlos arriba de un trípode para que el sonido llegue lejos. Si lo apoyan el piso, nadie escucha nada. Ese es el rol del púlpito, está sobrelevado para que podamos escuchar la voz del sacerdote con su homilía. Entonces, púlpito, taza, tornaboz para direccionar el sonido, después abajo ustedes van a tener, abajo del púlpito también van a observar que una cuestión importante es el docel, que es, el docel está hacia la pared donde en general hay una puerta y en ese docel se ubican relieves o se ubican distintas obras de arte, ¿no? Y después, por supuesto, tiene la mensura o el soporte en donde está apoyado el púlpito. Esas partes tienen que observar porque si hay artistas muy destacados, como, por ejemplo, los pisanos en Pisa, en Siena, en Florencia, van a observar que hubo artistas que se destacaron mucho en la presentación del púlpito. Otro elemento para ir cerrando que tienen que observar, además de la arquitectura, los retablos, el púlpito, es la imaginería, ¿no es cierto? Las imágenes. Con respecto a las imágenes, dentro del cristianismo, que tiene su origen en el judaísmo, hubo siempre controversias sobre si podemos representar a lo que es infinito y a lo que es divino con una imagen, con un señor con barba, por ejemplo, representar a Dios, ¿no? Por supuesto que el origen del cristianismo, que fue el judaísmo, se tardó mucho tiempo en encontrarle un rostro a Jesús. Finalmente, ustedes en la clase de arte paleocristiano van a observar que se combinó en tomar una escultura griega para darle una imagen, una primera imagen a Jesús. Esa imagen va a ir evolucionando a medida que el cristianismo se vaya consagrando como una religión incluso oficial del Imperio Romano y se va a transformar en un Cristo todopoderoso o pantócrato. Entonces, las imágenes son muy importantes para ver. Esta mañana íbamos a estar en la iglesia de Balvanera donde hay una competencia entre antiguas imágenes y nuevas imágenes hechas en plástico, cera, en materiales de dudoso gusto y ustedes van a observar también ese mismo fenómeno porque muchas veces el sacerdote en su afán de convocar a la feligresía va a darle importancia a imágenes desplazando a otras, ¿no? Uno ve una iglesia como un espacio fijo pero hay un gran dinamismo dentro de la iglesia. Entonces, hemos hablado de la arquitectura, los retablos, el púlpito, la imaginería y por último, la decoración interior. ¿Cómo está decorado un templo? Que ahí tenemos un... Podríamos hacer un inventario muy largo de todas las obras de arte que hay acá en esta iglesia, en esta basílica pero por eso vamos a escuchar, para eso vamos a escuchar al doctor Oscar Demasi. Entonces, todos esos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de apreciar el patrimonio de arte sacro que contiene una iglesia, ¿no es cierto? Pues si no, vamos accediendo y no podemos apreciar nada. Entonces, vamos a un corte, una quebrada y volvemos. Entonces, lo que acaba de decirles el doctor Lázara es muy completo así que mucho como introducción no les puedo agregar. Les agradezco, agradezco a los profesores y a ustedes por haberme permitido acompañarlos. Mi presencia va a ser un acompañamiento. Hoy vengo más a escuchar que a hablar porque siempre es una oportunidad privilegiada escuchar a los grandes docentes como es el caso del doctor Lázara. Son privilegiados ustedes de tener un profesor de la calidad de la cátedra del doctor Lázara. Agrega una sola cosa más a ese inventario que les mencionaba Juan recién de las cosas que uno puede observar en cualquier iglesia de Buenos Aires y si es una iglesia antigua más todavía. El lapidario antiguo, que es como la cenicienta de las iglesias. ¿Qué es el lapidario? Las lápidas, mayormente de mármol, con antiguas inscripciones epigráficas mayormente en idioma latino, en latín. Hoy vamos a ver tres piezas del lapidario antiguo escrito en latín que son de las más bellas y expresivas de Buenos Aires. Y un fenómeno también que deben ustedes tener en cuenta cuando recorren un templo antiguo de la ciudad es la presencia del patrimonio funerario. Los antiguos sepulcros, porque en una época se sepultaba dentro de las iglesias y pasada esa época, en algunos casos que vamos a ver hoy se permitía excepcionalmente que ciertas personas quedaran sepultadas dentro del sepulcro. Como se decía en la Edad Media, ad sanctus, es decir, cerca del altar con la reliquia de los santos. Así que hoy vamos a ver dos sepulcros. El sepulcro del primer obispo criollo que tuvo la ciudad de Buenos Aires y vamos a ver algo más impactante, que es el mausoleo de la primera santa argentina. Porque no se olviden que en el mes de febrero, el 11 de febrero, el papa canonizó en Roma a María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa argentina que está enterrada aquí. Así que vamos a analizar ese mausoleo. Para ir adentro, porque está muy barullera la calle, ¿no es cierto? Esto no era así cuando se creó esta iglesia que empezó como una pequeña capilla. Esto era un arrabal, no era el centro de la ciudad. Vamos a ver por qué se convirtió en el centro. Vamos a hacer, en este lugar, yo no sé, ellos tienen ya elementos del léxico, de la arquitectura o todavía estamos... Están empezando. Bueno, a ver, ¿saben cómo se llama este recinto donde estamos parados? Esto es el pórtico. A ver, miramos las columnas. Es un pórtico, es un pórtico exástilo. Miren la palabra griega, exástilo, exas seis, porque tiene seis columnas, cuyas columnas del extremo están apareadas. Fíjense, observen cómo están más juntitas. El intercolumnio es distinto, observa una proporción diferente. Este recinto que queda por detrás del pórtico y antes de ingresar a la nave del templo, propiamente dicha, atravesando un vestíbulo, se llama en griego nártex. También se lo puede llamar pronaos, les va a sonar, que es como el prólogo al recinto del templo. Pero quiero hacer con ustedes, antes de entrar, una experiencia, como llamamos en interpretación iconográfica y arquitectónica, una experiencia organoléptica. ¿Qué significa la experiencia organoléptica? Significa qué cosas podemos comprender de un templo, de un edificio cualquiera, solamente con la ayuda de los sentidos. Organoléptico. No me ayudo ni con una regla, ni con un nivel, ni con un telescopio. ¿Qué es lo que mis sentidos me permiten ver? Y quiero que observen, ahora sí les voy a pedir que nos demos vuelta, que observen las columnas. Observen estas columnas, como digo, fíjense que son columnas del orden compuesto, del orden corintio, muy elaboradas. Observen los capiteles, la labra de las hojas de acantus, que sostienen los caulícolos o las volutas. Bueno, ¿qué quiero que observen? Bajen la mirada hacia el pedestal o basa. ¿De qué material es el pedestal? A ver qué me dicen ahí. El pedestal, ¿de qué les parece que es? Es más oscuro, ¿verdad? Sí. Bueno, es de piedra. Pero las columnas, a diferencia de las columnas de los templos griegos o romanos, no son de piedra, no son de mármol. Nosotros utilizamos ya en el siglo XIX, en Buenos Aires, los aparejos y los morteros de ladrillos. Si ustedes le quitaran el revestimiento a estas columnas, verían que son ladrillos perfectamente ordenados en forma circular. ¿Qué es lo que quiero que observen? Pongan la mirada en la base, a ver si con un puntero los ayudo. Pongan la mirada en la base, que representa perfectamente el orden corintio, tiene su toro, tiene su escocia. Miren esto, a ver si... ¿Ven el puntero? ¿Ven el puntero? Bueno. Eleven la mirada lentamente, lentamente. Hagamos la experiencia organoléptica de ir siguiendo el recorrido. Miren un poco. Ya estamos forzando el cuello casi, ¿eh? Y aún no terminamos el recorrido vertical, lo que decía el profesor hace un rato. Esta dexis espacial vertical. Miren, miren, todavía no terminamos. No terminamos, no terminamos, no... Acá estoy llegando al collarino y al capitel. Miren qué esfuerzo tuvimos que hacer. ¿Qué significa? Ahora miren para acá. Cuando el recorrido visual por una columnata nos fuerza de alguna manera, que parece que no terminamos nunca de mirar, significa que estamos ante un edificio de características monumentales. El módulo, la escala, es monumental. No es doméstica, como sería la cucha de mi perro. Es monumental. ¿Y por qué es monumental? Bueno, porque en algún momento, y esto lo vamos a ver adentro, esta comunidad parroquial, este barrio, quiso tener una iglesia como las iglesias que existen en Roma. Por eso levantaron esta basílica maniera romana. Pero esto lo vamos a hablar dentro. ¿Alguna pregunta de momento? Bien. Pronaos, nártex, columnata portico exáctilo, capitel y demás. ¿Bien? Claro, estamos elevados. Muy bien, muy bien. ¿Por qué estamos elevados? Perfecto. Esto se llama, esta elevación, tiene dos nombres. Algunos le dicen estilóbato, que es la plataforma a la cual se accede por los escalones. Fíjense que hay una escalinata allí para acceder. Y otros le llaman, cualquiera de las palabras es lo mismo, crepidoma, estilóbato o crepidoma. ¿Qué es lo que hace esta crepidoma? Eleva el edificio para jerarquizarlo y al mismo tiempo lo estabiliza visualmente con relación a la calle. Y les voy a decir un secreto de las crepidomas o estilóbatos clásicos. Que lo revela el gran teórico de la arquitectura antigua, que fue Vitruvio, el que compuso el tratado de la arquitectura, que inspiró a todo el Renacimiento luego. Vitruvio dice que las crepidomas, las plataformas, siempre deben tener una escalinata con peldaños impares. Miren qué interesante. Si ustedes analizan todas las escalinatas clásicas, siempre van a tener o tres o cinco escalones. Nunca hay de dos escalones o de seis. ¿Por qué? Dice Vitruvio. Miren los romanos y los griegos cómo tenían una ritualidad aún en las cuestiones de la física de una escalinata. Porque dice, es de buena suerte, dice Vitruvio, que uno termine pisando el último escalón con el mismo pie que pisó el primero. ¿Está claro? Bueno. Profesor, ¿vamos para adentro? Vamos adentro. Hago un poquitito de historia y después vamos a mirar este elemento, que son, como digo, las cenicientas de estos edificios. Están por todos lados y no los mira nadie. Y no los mira nadie por dos razones, o por tres razones. Primero, están muy altos. En general, no levantamos la mirada. Este ejercicio organoléptico que hicimos recién, no sé si lo hacen tan seguido ustedes. Hay que hacerlo, hay que levantar la mirada. Primero, están muy altos. Segundo, están oscuros. Ahora porque tenemos un poco de refuerzo de luz, no se ve nada esto normalmente. Y tercero, están escritos en latín, que es una lengua muerta, que muy pocos la leemos en este momento. Pero hay que saber lo que dice. Pero hago un poquito de historia. Ustedes, como les decía el profesor, ven que este es un templo a la manera clásica, jerarquizado, monumental. Bueno, no siempre fue así. A mediados del siglo XVIII, se instala la primera capilla en este lugar, en esta misma esquina. Cuando digo capilla, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Un edificio grande o pequeño? Muy pequeño. Un oratorio privado, una capilla de una familia que eran los dueños de las tierras. Con el tiempo, para que los vecinos que vivían en este lugar no tuvieran que ir al centro a escuchar la misa y los sacramentos, se decide ir construyendo una iglesia más importante. Pero todavía no es esta basílica que estamos viendo. Es un segundo templo colonial, seguramente de un estilo tardo-barroco, simplificado, interferido por el neoclásico. Seguramente era así. De ese templo vamos a ver lo único que queda, al final del recorrido vamos a ver la cruz de hierro que remataba o la torre campanario o el tímpano del pórtico. Es lo único que queda en pie. ¿Por qué? Y acá viene la cuestión. Esto era, en aquellos tiempos, un arrabal. Y cuando digo un arrabal, digo una especie de orilla totalmente rural. Había chacras, había quintas de cultivo, los caminos eran todos de pantano, no había calles, había animales muertos. Los días de lluvia era muy difícil transitar o llegar hasta acá. Era muy distinto de cómo es ahora. Pero en algún momento, a mediados del siglo XIX, el barrio empezó a poblarse, empezó a lotearse y adquirió otro tipo de pretensión. Hoy diríamos, la gente se volvió un poquito más aspiracional en este barrio. Se mudaron familias burguesas, inmigrantes dedicados al comercio muy prósperos y quisieron tener una iglesia acorde a la jerarquía que ellos proyectaban en el barrio. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué ocurrió con ese templo que había sido edificado a mediados del siglo XVIII, 1750 y pico, digamos, no sabemos muy bien cuándo, que era, como digo, colonial, que era muy estrecho, era muy angosto, tenía una sola nave, no tenía tres naves como este. Dicen que era poco luminoso, pero bueno, atendía el servicio religioso del barrio. Dijeron, basta de ese templo. Queremos una basílica, como tienen en otros barrios, y como hay en Roma. Entonces, acá aparece este elemento, y quiero que ahora sí prestemos atención, pues vamos a hacer un ejercicio ahora de regresión al pasado más remoto. Vamos a leer una inscripción en el mismo idioma que hablaban los romanos antiguos. ¿Alguien estudió latín en el colegio de ustedes? No tuvieron latín. Es una lástima que ya no tengamos latín, porque hay mucho en latín en los edificios históricos de Buenos Aires. Miren ustedes la lápida. Empecemos por acá. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, algunos dicen la placa. La palabra placa no está mal, pero es más propio decir lápida. Lápidus en latín significa piedra. Entonces le decimos lápida porque es una placa de piedra. ¿Se entiende esto? También podríamos decir placa cuando son de bronce. Cuando son de mármol o de granito, son lápidas. El conjunto de lápidas con sus inscripciones integran lo que llamamos en la historia del arte, el lapidario de un edificio. Y las inscripciones que están labradas, fíjense, que están cinceladas sobre la piedra, cinceladas, las inscripciones las llamamos la epigrafía. La epigrafía. Hay dos clases de epigrafía, básicamente. La epigrafía monumental, como es esta, o conmemorativa, y la epigrafía funeraria. Cuando una inscripción epigráfica, la encontramos en la lápida de una tumba, la llamamos con un nombre propio. ¿Alguno sabe cómo llamamos cuando una inscripción está sobre la tumba? La llamamos epitafio. Epitafio. Tafos, en griego, significa la tumba. Epi, lo que está por arriba. ¿Se entiende lo que estoy mencionando? Bien. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les pido que me sigan con paciencia porque es un ejercicio interesante porque no estamos acostumbrados a leer inscripciones en latín. Vamos a ver qué dice acá. Es una inscripción bastante compleja. Quien la redactó no sabemos. Seguramente uno de los sacerdotes que andaban por Buenos Aires en esa época. Vamos a ver qué dice esto. Miren. Renglón por renglón. Dice destructis destructis incongruis moenis vetustis zaqueli ah Dios derribados los viejos muros del antiguo santuario. Te está diciendo lo que ocurrió el día que pusieron la placa. Es decir vamos a demoler la iglesia colonial. Seguimos. Divina matri pietatis dicati basilicam istam. Es decir demolidos los antiguos muros del antiguo santuario de la madre de piedad. Le suena a la piedad ¿no es cierto? Que se llamaba esta basílica. Ahora miren qué interesante. Ya desde el primer día cuando demuelen el templo viejo y saben que van a construir el templo nuevo lo llaman con el nombre más jerarquizado basílica. Digno de un rey. Eso significa en griego basílica el palacio del rey. Ya sabían que querían un edificio basilical. Sigamos. Basilica mixtam magnificencia ordini forma et partium elegancia cuya magnificencia artística y la elegancia de sus partes basta ver lo que se estaban imaginando. Esto no estaba en pie ese día. ¿Se entiende esto? Miren lo que se imaginaban. Esto. Y ponen finalmente en números romanos ahí abajo el año ¿no es cierto? Que es 1866. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bueno, entonces importancia aunque no entendamos lo que dice cuando ustedes vean lapidario antiguo en un edificio lo registran y siempre hay tiempo para preguntar qué significa porque no sea cosa ustedes estudian turismo ¿verdad? que alguno levante la mano durante una visita guiada o interpretativa y le diga ¿y qué significa lo que dice ahí arriba? Y nos quedamos mudos y decían déjame ver la wikipedia y a veces en la wikipedia no están las frases en latín y cuando están las traducciones son horribles. ¿Alguna pregunta? Se entiende esto que he dicho. Bueno, vamos ahora a ver ¿te parece bien profesor? Vamos a ver la segunda lápida antigua del otro lado de la nave y vamos a ver una lápida tumbal un sepulcro antiguo ¿sí? Bueno, recuerden ustedes desde 1866 cuando se demolió el templo colonial y comenzó a construirse este templo en estilo neorenacimiento. La que vamos a leer ahora es la lápida que se colocó con la primera bendición de la primera parte de la obra porque ¿qué ocurría? Como todas las iglesias de Buenos Aires todas nunca se terminaban de un solo saque pasaba lo mismo con las iglesias góticas en la Edad Media el costo de la fábrica de la obra era tan ingente tan enorme que pasaban años, décadas y hasta generaciones enteras sin terminarlo. Acá ocurrió lo mismo a tal punto que pasaron los años y lamentablemente se murieron los arquitectos que habían proyectado el templo ninguno de los dos proyectistas originales pudo ver terminada esta obra porque murieron antes de la finalización. Vamos a ver lo mismo les invito a que miremos la lápida a ver si podemos distinguir un poquito lo que dice acá miren esta es más fácil de traducir está hecha con una forma latina más sencilla más un estilo más directo dice así a ver si veo bien acá yo no leo muy bien devota memoria dilectissimi padri sui Nicola Canale acá ya empezamos devota memoria dilectissimi patri significa dedicado a la memoria de su papá Nicolás Canale con lo cual ya ustedes se van dando una idea de quien le pudo haber dedicado la lápida si se la dedica al papá quien será el hijo naturalmente y por qué el hijo le dedica una lápida de este tipo a su padre vamos a ver por qué entonces devota memoria dilectissimi patri sui Nicola Canale cui hoc templum delineavit extruit erexit adque solerte ingenio et labore usque ad mortem que este templo lo diseñó con mucha inteligencia y mucho trabajo miren que interesante la frase claro Nicolás Canale era un gran arquitecto genovés trasplantado al río de la plata a mediados del siglo XIX que proyectó la iglesia tal vez la conozcan redonda de Belgrano la inmaculada concepción que proyectó esta iglesia que proyectó la catedral de Lomas de Zamora que proyectó el viejo templo de Adrogué demolido fue muy importante porque Canale trajo al río de la plata el estilo neorenacimiento antes de ese estilo lo más parecido era el neoclásico los canales traen desde Génova bien entonces y dice que murió en el año miren la cifra en la latina 1874 es decir habíamos empezado en 1866 y en el 74 muere el proyectista y sigue perficiendum curavit Iosef Filius operis direccioni sucesori es decir que se quedó a cargo como sucesor de la dirección de la obra su hijo Iosef ¿qué significa Iosef en latín? José José Canale vinieron juntos de Génova y trabajaron juntos bien el hijo los sobrevivió tenía una quinta muy hermosa en Adrogué todavía queda una parte en pie llamada el Castelforte imagínense que era como un castillo medieval toscano entonces dice que continuó la dirección de la obra su hijo José operis direccioni sucesori aprobante excelentísimo y reverendísimo un arquiepiscopo doctor Federico Aneiros y la aprobó esta parte final el que era el arzobispo de Buenos Aires León Federico Aneiros no está la palabra León usaron el segundo nombre fue un obispo muy importante es Aneiros quien conduce lo que se ha llamado en la historia de la iglesia argentina el renacimiento católico en Buenos Aires muchos templos de Buenos Aires fueron proyectados inaugurados bendecidos en la época del arzobispo Aneiros la tumba de Aneiros está en la catedral metropolitana y fue quizá el primer mausoleo monumental al estilo del renacimiento que existió en Buenos Aires vale la pena que lo vean y lo visiten incluso hay algún trabajo publicado el profesor Lázaro les puede compartir después entonces el arzobispo Aneiros anno benediccionis y acá viene el año en el cual fue bendecida la primera parte estamos hablando o sea que por dos años no llegó el arquitecto Canale a ver la bendición de la primera parte la primera parte era muy un fragmento de este templo era apenas los muros exteriores parte del pórtigo que no tenía la columnata todavía y no llegaba hasta donde estaba hoy el altar alguna pregunta de esta lápida antigua bueno vamos a ver la lápida tumbal la lápida sepulcral acérquense no cortamos ¿no? seguimos bueno acá si vamos a tener que ponernos leyendo hacia este lado hagamos el abanico acérquense por favor esto si que es una reliquia acérquense acérquense de este lado así la pueden ver en el orden de lectura bueno como yo les decía según la costumbre antigua todas las parroquias de buenos aires tenían un cementerio pequeño anexo que en el lenguaje de la época se llamaban a ver si la palabra les suena los cementerios parroquiales coloniales llamaban campos muy bien campos santos un terreno consagrado donde se enterraba a los fieles que vivían en la jurisdicción de la parroquia el campo santo de la piedad estaba ubicado ustedes imaginen una diagonal ahí voy a marcar con el punzón con el punzón con el láser estaba ubicado en rumbo oeste sur hacia el centro de la manzana cuando se construyó el templo este en 1866 la obra de demolición arrasó con el campo santo ¿por qué? porque para esa época ya estaba prohibido enterrar en estos campos santos y solamente funcionaban los cementerios municipales que en 1866 había dos nada más el del norte y el del sur la recoleta y el del sur no estaba la chacarita todavía entonces la costumbre antigua era que se enterraba o en el campo santo y las personas muy importantes podían ser sepultadas dentro del templo cerquita del altar o en el recinto de la nave ¿se entiende lo que digo? bien este es el caso de esta lápida esta es una lápida que más allá del hecho religioso del lugar donde estamos tiene una importancia histórica para nosotros para los argentinos miren lo que dice acérquense por favor quiero que la lean dice así el doctor don Mariano Medrano cura de esta parroquia y 19 obispos de Buenos Aires está contando la serie desde los obispos españoles que nació el 8 de septiembre de 1873 y murió el 7 de abril de 1851 es decir que este clérigo vivió ahorcajadas de dos mundos porque nació y creció en la época colonial y murió en la época de Rosas miren 1851 faltaba un año para que cayera el gobierno de Rosas vivió toda la época de Rivadavia y fue fue cura párroco de la piedad y fue cura párroco de la piedad en 1808 es decir que le tocó ser cura de esta parroquia cuando fue la revolución de mayo y le tocó luego ser obispo de Buenos Aires después de la revolución de mayo en la época de Rivadavia cuando estábamos incomunicados con la santa sede es decir fue un hombre que tuvo que afrontar tiempos turbulentos murió como dice allí en 1851 muy viejo muy enfermo sordo ciego y Rosas le mandó a hacer un funeral formidable en la catedral de Buenos Aires entonces como fue párroco de aquí de la piedad está enterrado en esta tumba pero hay alguien más esta es una tumba doble la comparte la tumba con alguien más dice yace aquí yace con su señora madre doña victoriana cabrera que nació el 11 de enero de 1744 fíjense que hay una raya miren alguien rayó la fecha 1744 no sé quién fue pero es el que la rayó sabía porque no nació en ese año nació en 1767 alguien cometió el error quizá el marmolero cuando la escribió y murió el 23 de noviembre de 1832 victoriana cabrera que era la mamá del obispo medrano era la prima a ver si alguien sabe del primer presidente de la primera junta don cornelio saavedra era la prima de saavedra era prima y era cuñada porque había un matrimonio en segundas nupcias bien entonces como vivía con su hijo el doctor medrano el padre medrano fue sepultada con su hijo y acá viene la clave vengan vengan porque acá es que necesito que vengan a leer de este lado vengan vengan don't be shy vengan no sean tan tímidos que dice acá que dice acá acá está el enigma a ver que dice literalmente y como lo leerían si lo tienen que leer de corrido que dice acá la L tiene algún significado la L en latín es como el nombre de una letra en castellano no esto es esto es una sigla un acróstico un epigrama un acrógrafo denle el nombre que quieran es una manera que inventaron los romanos de abreviar frases por eso está puntuada entre cada letra la L significa o evoca la estrofa de un antiguo himno cristiano en homenaje a los muertos significa esto cuando ustedes vean esta expresión en otra tumba en otra iglesia de Buenos Aires significa lux a eterna lucet ellos que la luz eterna brille sobre ellos una manera de pedir que estas personas que están acá enterradas estén en el cielo en definitiva ¿se comprende esto? ¿alguna pregunta? bueno entonces vamos para el lado del altar es la única a ver hay dos dos tumbas está esta y la de la santa bueno nos sentimos honrados escucharte Oscar y tenemos algunas dudas una duda es el estuco el revestimiento hablando un poquito de la decoración porque nos llama la atención iglesias de menor jerarquía que tienen columnas de mármol y acá el tratamiento del estuco si nos podés contar algo y después las pechinas porque tienen pintura mural muy moderna y alguna que hasta podríamos decir de cierta sensualidad ¿no? por no decir erotismo vamos con el estuco a diferencia de las iglesias medievales que sinceraban la textura de la piedra no revestían si tú ves una iglesia gótica o románica es tal cual la superficie es la textura pétrea en el renacimiento como hacían los romanos les gustaba revestir esto generó una polémica aparece allí un señor que lo van a estudiar seguro que es John Raskin en un libro importante llamado las piedras de Venecia que dicen el renacimiento arruinó a la humanidad desde el punto de vista artístico porque los italianos empezaron a estucar las superficies y los edificios ya no fueron sinceros tú no sabes lo que hay detrás del estuco bueno en este caso hay ladrillos como lo vimos al principio lo que dice el doctor Lázara ¿cómo llegaban con la alcancía al final de la obra? evidentemente se hicieron el gran gasto por ejemplo en construir este templo porque la misma fábrica es muy costosa imagínense lo que fue levantar esta cúpula que fue la más alta de Buenos Aires en su momento imagínense lo que fue dotar del arte escultórico a los altares esto vino curiosamente esto vino de Inglaterra no era un lugar común que se trajeran las imaginerías para los templos católicos más bien de Inglaterra venía la decoración de los templos protestantes esto es una rareza hubo mecenas importantes de familias ricas de Buenos Aires que quisieron pero bueno por lo visto la primera parte que fue levantar las columnas aparte la cantidad exorbitante de columnas nunca se va a caer porque tiene tantas si esto hubiera estado en Taiwán ayer no se hubiera caído con el terremoto bueno entonces digo según como de todas maneras esto es importante hay una voluntad de forma aquello que los alemanes llamaban la Kunstvollen la voluntad de forma que es la de presentar el aspecto visual de la superficie como la presentaríamos en un templo del renacimiento italiano los canales eligieron seguramente el estuco porque les gustaba de hecho todas sus iglesias las que he mencionado antes tenían y tienen superficies estucadas de muy buena calidad después vamos a hacer una prueba antes de irnos los voy a invitar una prueba organoléptica se acuerdan la palabra que les enseñé al principio con los sentidos vamos a tocar la superficie de una columna vamos a cerrar los ojos y ustedes van a sentir la percepción de que están tocando mármol no por la dureza sino por la temperatura un estuco bien hecho es aquel que al tacto y con los ojos cerrados parece mármol no solo por las vetas fíjense que tienen como las vetas del mármol dibujadas está bien eso es una especie de trompe l'oeil una ilusión visual la verdadera prueba de la calidad de un estuco es la temperatura ¿por qué? y ¿por qué no se hacen más estucos en las iglesias modernas? hay un problema de costo el estuco se hace con unas mezclas que requieren oro son pasadas de vidrio para darle esa superficie vítrea y requieren oro y el oro hoy se trae de Alemania y no les puedo decir lo que cuesta el gramo el kilo de oro no podríamos hacerlo ¿se entiende esto que estoy diciendo? bien las pechinas y el trabajo en las bóvedas sí, ciertamente fíjense que acá hay una expresión distinta acá estoy marcando miren ahí arriba hay otra están Adán y Eva en el paraíso exacto van a ver distintos como layers o estratos pictóricos en esta iglesia claramente estas pinturas son pinturas nuevas son pinturas que se hicieron allá por los años de 1980 y tanto cuando hubo una importante restauración del templo que promovió fuertemente el párroco que era el monseor culota y el que era obispo de Buenos Aires hoy papá Bergoglio entonces esta es una intervención moderna de la misma época son las esculturas que habrán visto en el pórtico de San Pedro y San Pablo casi brutalistas de cemento ahora si ustedes miran estas pechinas estas pechinas van a descubrir un estilo expresivo totalmente distinto un estilo clásico un estilo italianizante porque son pinturas que corresponden a la obra original del templo en algún momento de comienzos del siglo XX en la etapa final se pintaron y quiero que observen esta pintura esta pintura miren el contraste con esta otra la de la calota del ábside también es moderna es de la misma época de las de la bóveda en cambio esta que es la presentación del niño Jesús en el templo es un episodio bíblico cuando San José y la Virgen llevaron a Jesús lo presentan al templo allí lo recibe San Simeón esta pintura pertenece a un gran artista pintor de iglesias ¿sabes quién es? ¿o querés decirlo? Fusilé bueno lo digo yo que es el señor Fusilé 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 pintó en casi todas las iglesias de Buenos Aires por eso este templo tiene esta particularidad es monumento histórico nacional atención a esto que les digo la misma categoría que el cabildo o que la casa de Tucumán o que la catedral de Córdoba monumento histórico nacional pero además la pintura de Fusilé junto con el resto de las que pintó en Buenos Aires están declaradas de interés artístico de la ciudad de Buenos Aires ¿se entiende esto? comparen el modo expresivo de estas pinturas y van a advertir inmediatamente que son de distintas épocas lo mismo vamos a decir de algunas esculturas ¿querés que agregue algo más? te quería hacer una consulta ustedes observen por favor el retablo mayor ¿no? detrás del altar ustedes observen que hay una piedad seguramente en clase hemos visto la piedad de Miguel Ángel que está constituido por un triángulo equilátero ¿no? la virgen sosteniendo su hijo muerto acá vemos como una especie de triángulo escaleno porque hay una dificultad muy grande que te quería consultar un tema tan trágico tan dramático como imaginen ustedes y algunos de ustedes han sido ya madres sostener al hijo adulto muerto ¿no? ya cuando nuestros niños crecen ya nos cuesta levantarlos imagínense el esfuerzo que implica para una madre además del dramatismo sostener un cuerpo mucho mayor fallecido entonces muchas veces la imagen de la virgen en el caso de Miguel Ángel se agranda un poco ¿no? la piedad del Vaticano me refiero y no sé es muy interesante ver esta piedad porque más que un triángulo equilátero parece un triángulo escaleno y tan interesante por su autor cuyo original está en el cementerio de Siena que acaba de ser restaurado el original de esta escultura me gustaría que nos hagas algún comentario porque me parece una de las esculturas más originales del templo por su configuración que no es así piramidal ¿no es cierto? a ver como dijo el profesor el autor es un importantísimo escultor italiano florentino que el apellido los engaña un poco se llamó Dupré ¿Dupré a qué le suena? francés bueno su papá era francés se mudó la familia y él nació en Florencia fue muy importante dentro de lo que llamamos la escultura post romántica Dupré marcó claramente un estilo lo copiaban a Dupré lo premiaban lo llamaban y esta piedad que bien lo que dice el doctor Lázaro claramente se aleja del partido compositivo que había tomado Miguel Ángel porque todos copiaban la pietad de Miguel Ángel en algún momento dado Dupré dice no voy a hacer otra cosa y le da este dinamismo fíjense como la virgen se está asomando prácticamente no es que lo sostiene en el regazo como si fuera un bebé muerto no, no se asoma para contemplar el rostro por eso han dicho que Dupré lo que representó en esta piedad más allá de la figuratividad de los cuerpos fue la primera vez que un ser humano adoró la eucaristía el cuerpo de Cristo hay un mensaje interlineal que es la virgen contemplando el cuerpo muerto de su hijo pero bueno son interpretaciones lo cierto es que se mandó a hacer a Inglaterra se copió se expuso en la época del centenario en Buenos Aires y fue deslumbrante fue declarada la mejor copia de la obra de Dupré que existe en el mundo cuyo original existe en un cementerio en Italia bien quiero señalar dos cosas antes de pasar al pulto observen las otras dos figuras ah muy bien comenta si quieres no no muy bien ustedes ven que está una señora con un paño ¿no? si no me equivoco es la Verónica muy bien y la María Magdalena ¿no es cierto? pero vos no podrás contar es interesante porque todo lo que vamos a ver en el altar tiene lo que llamamos una consistencia iconográfica que significa que el programa estatuario habla de lo mismo es decir la pasión de Cristo de ahí viene la palabra pietá la pietá es ese sentimiento compasivo de la Virgen la Madre Dolorosa ante la muerte de su hijo todo lo que vemos en el programa iconográfico las esculturas tiene que ver con ese momento de piedad por eso fueron representadas dos mujeres que acompañaron la piedad como bien dijo el doctor Lázara la que estamos viendo con un paño desplegado es una figura femenina que digamos que no figura por su nombre en la Biblia viene de la tradición cristiana la Verónica se supone que es esa mujer que al paso de Cristo cargando la cruz le acercó un paño para enjugar el rostro y el rostro de Jesús quedó grabado en el paño si ustedes observan con atención el escultor muy sutilmente miren en un mezzorilievo mezzorilievo muy tenue casi fantasmal ha puesto la cara en presa de Cristo como si fuera un grabado con una prensa la Verónica y del otro lado observen aquí ahí está María Magdalena esta si está en la Biblia observen son dos elementos de la escultura me parece importante destacarlo María Magdalena fue representada con dos atributos ustedes saben que ante toda escultura hay que descifrar siempre dos invariantes para poder interpretarla el gesto que está haciendo la escultura y el atributo que tiene en la mano que tiene en la cabeza lo vamos a ver en la tumba de la santa en este caso llegan a distinguir lo que tiene en la mano como un jarrón muy bien es lo que se llama el pote o pote de los ungüentos porque María Magdalena según el relato del Evangelio fue una de las mujeres que embalsamaron a Jesús en el sepulcro que le proveyó José de Arimatía y los ungüentos para preservar el cuerpo están en ese pote según la antigua técnica que usaban los egipcios incluso pero hay otro elemento más que quiero que adviertan en la escultura miren el caso de la Verónica que cubre su cabeza con una cofia con una toca con un grifón llámenlo como quieran en cambio ¿qué pasa con María Magdalena? ¿qué pasa con la cabeza? está descubierta bueno ese es el modo tradicional es una excepción con relación a las santas que los artistas tomaron como licencia la representan siempre con lo que se llaman los cabellos a lo Magdalena es decir sueltos e incluso desgreñados incluso medio despeinada ¿por qué? y acá viene algo que quiero aclarar porque he escuchado a colegas no colegas serios como el doctor Lázaro a colegas menos serios que dicen no como María Magdalena tenía fama de ser una mujer de mala vida no nada de esa pues María Magdalena es santa según el evangelio María Magdalena estaba poseída por siete demonios y yo creo que una persona que tiene adentro siete demonios debe andar medio despeinada por eso los escultores y los pintores la representan con el cabello suelto y hasta desgreñado ¿se comprende esto que digo? bien ¿algo más del altar? es muy interesante también dado el conocimiento que vos tenés del inventario todo lo que vemos tiene un simbolismo por ejemplo ahí vemos una sombrilla que el doctor Oscar de Masi nos puede comentar porque está ahí esa sombrilla ¿no? la sombrilla siempre va apareada con este otro elemento son dos elementos que van a ver en algunas iglesias de Buenos Aires no en todas son lo que se llaman las distinciones o los títulos de una basílica como esta iglesia fue declarada basílica como título ya le decían basílica de antes por el tamaño lo vimos en la lápida pero el papa Juan Pablo II le dio el título de basílica como si estuviera en Roma vieron que en Roma están las basílicas mayores las basílicas la basílica de San Pedro Santa María la Mayor San Pablo Extramuros bueno a esta basílica se le dio ese título entonces las insignias siempre son estos dos elementos que estamos viendo esto se llama en latín umbela umbela suena parecido a una palabra en inglés umbela umbrella paraguas umbela también le llaman conopeum por la forma porque es un conopio y de este lado lo que llamamos la campanilla o en latín tintinabolum tintinabolum miren la la onomatopeya de la palabra tintinabolum como si estuviera sonando el pequeño badajo bueno son las insignias basilicales bien una cuestión interesante para que sepan si hay alguien que cargue con algún pecado que una basílica tiene determinados privilegios no frente a cualquier iglesia exactamente hay una inscripción vos que te dedicás a la ciencia de la epigrafía en donde nos explican hay como una suerte no sé si decir lista de precios no sino donde nos explican los privilegios que tiene esta iglesia quien asista y reza en determinadas oportunidades lo que se llama las indulgencias está muy bien van a ver allí en el lapidario moderno no en el antiguo en el moderno que están detrás de estas dos columnas unas lápidas que dicen que quien reza determinadas oraciones determinados días del año frente a determinados altares ganará una indulgencia que puede ser una indulgencia plenaria 100 días esto es una cosa que viene de la tradición y provocó dolores de cabeza en la historia de la iglesia de hecho la ruptura con los protestantes ocurre por las indulgencias la indulgencia que se supone que la persona que reza estas oraciones en estas ocasiones en estas basílicas después de muerto se ahorra días en el purgatorio y va ganando plazo para llegar al cielo en algún momento las indulgencias al final de la edad media y en el renacimiento se vendían entonces claro los ricos compraban más este tiempo de descuento y esto es lo que hace que Lutero proteste en el siglo XVI y ocurra la reforma protestante la reforma de los protestantes bueno quieren decir algo del púlpito o algo más hablamos que el púlpito es un elemento importante para tomar en cuenta que hablamos se acuerdan afuera del tornaboz del vaso bueno el doctor Oscar de Masi conoce muy bien en particular este púlpito si nos querés dar una descripción encantado lo que dijo el doctor Lázaro es correctísimo todo púlpito tiene partes yo quiero hacer un poco de historia la palabra púlpito también es una palabra que inventaron los romanos no estoy tan de acuerdo yo con lo que dicen de las órdenes mendicantes puede ser que lo hayan puesto de moda más bien creo que en la reforma la contrarreforma es cuando los púlpitos pero si ustedes remontan la palabra púlpitos púlpitos como tantas otras palabras viene del latín es una palabra los romanos llamaban con la palabra púlpito lo que hoy llamaríamos la tarima o tablado por ejemplo si un comerciante en el foro romano ofrecía sus productos a la venta bueno armaba un púlpitos o sea una tarima de ahí viene la palabra que quiere indicar que es un lugar más elevado desde el cual te ven y te escuchan con comodidad todos porque como bien dijo el profesor el púlpito tiene estas partes tiene la taza o tribuna tribuna del orador sagrado normalmente remata en esto miren que interesante este elemento es un pinjante o pan d'antif en francés luego tiene estos estos doseles o doseletes aquí debían estar las estatuillas de los evangelistas porque se supone que el orador sagrado predica el evangelio estas desaparecieron en algún momento alguien dijo hace muchos años me las llevo para restaurar y nunca volvieron estaban en ahí luego tenemos la escalera yo les voy a pedir cuando nos vayamos que miren el arranque de la escalera esto es una rareza una rareza porque el arranque es la figura de un genio alado no hay en los púlpitos y esto dialoga con estos otros dos elementos el tornaboz o sombrerilio en España que como dijo el profesor es un dispositivo acústico el propósito es amplificar la voz del orador para que se escuche bien hasta el confín del templo normalmente está representada en el cielo raso del tornaboz que animal es este una paloma que es en el bestiario cristiano la representación del espíritu santo porque se supone que el orador sagrado que predica el evangelio está inspirado por el espíritu santo pero quiero que observen en el remate del tornaboz en el extra dos de este pequeño domo como se alza esta especie de simborrio y que hay arriba miren que figura misteriosa que les digo que es la única en todo Buenos Aires esto es una alegoría este pulpo está coronado por una alegoría y en el lenguaje emblemático renacentista y más barroco la mujer con los ojos vendados que sostiene cruz y cáliz es la alegoría de la fe que cree sin ver y sostiene su creencia en el sacramento y en el sacrificio observado aquí a la izquierda que hay una puerta que tiene cuatro vidrieras cuatro vidrios pintados uno de los cuales hay un edificio que está frente a la UADE ¿no? que ustedes lo conocen muy bien vayan después y miren ¿no? que es la casa de ejercicios espirituales ¿y por qué está ahí esa vidriera con la casa de ejercicios espirituales que está frente a la UADE? bueno no sé si nos querés contar Oscar la importancia reciente que adquirió esta basílica a raíz del monumento que vemos detrás bueno esto miren los bienes patrimoniales especialmente los edificios religiosos son como cajitas chinas donde hay un tesoro dentro del tesoro todo lo que venimos hablando es un tesoro las esculturas las pinturas las columnas los retablos la imaginería las insignias pero dentro del santuario hay un tesoro que tiene una densidad de memoria y de memoria afectiva especialmente para los creyentes que es este lugar donde estamos ahora porque esta es la tumba de María Antonia de Paz y Figueroa mal llamada Mamantula es un nombre que nunca se llamó lo inventaron allá por los años 60 acá en Buenos Aires nunca nadie le dijo Mamantula pero bueno de alguna manera le quieren dar un arraigo más telúrico usando la palabra quechua pues Mamantula significa Mamantonia en quechua pero nunca le dijeron así en vida ni después de muerte ¿por qué es importante esta mujer? piensen ustedes en el siglo XVIII en el virreinato piensen ustedes en 1767 cuando la corona española decide expulsar a los jesuitas y esta mujer que era santiagueña y que era beata beata significa una mujer laica consagrada no es una monja aunque parece por la forma en que se vestía decide ante la orfandad de jesuitas y ya no se predicaban más los ejercicios espirituales que es un método de retiro que inventó San Ignacio de Loyola decide retener esa costumbre aunque no estén los jesuitas convocar sacerdotes de otras órdenes para mantener viva la práctica que hoy diríamos un patrimonio inmaterial o intangible de los ejercicios espirituales y luego de difundir la práctica en el noroeste argentino llega caminando a Buenos Aires y funda en 1795 este edificio que les mencionaba el profesor la Santa Casa de Ejercicios Espirituales en la Avenida Independencia que es quizá el edificio colonial de Buenos Aires más auténtico porque las iglesias están todas tocadas todas reformadas la Santa Casa no tanto Oscar ¿qué pasó con la estación de servicio que está al lado de la casa? en algún momento las hermanas necesitaban dinero y cometieron el error de vender una lonja de terreno no debe esto contradice principios internacionales que es el principio de amortiguación de los monumentos históricos el monumento no puede estar molestado por construcciones intrusas y menos por una estación de servicio pero no es que fue mutilado entonces no había ahí una parte del convento era una parte nueva porque ese edificio tenía sobre la avenida un sector de la época de roca todavía queda una parte allí pero no no tocaron la parte colonial preguntas que hago porque quería decirles también que el doctor Oscar de Masi es responsable de que muchos monumentos históricos nacionales hayan logrado esa denominación como ex miembro de la Comisión Nacional de Monumentos has hecho una enorme cantidad de proyectos 300 hay unos cuantos bueno entonces como digo el tesoro dentro del tesoro la basílica es monumento histórico nacional desde el año 2017 el sepulcro de la beata la tumba es sepulcro histórico nacional desde el año 2014 esa es la jerarquía patrimonial es bueno cuando hacen ustedes una guiada saber la categoría que tienen estos bienes cuando digo que sepulcro histórico nacional es la misma categoría que tiene la tumba del general San Martín en la catedral metropolitana o la tumba del general Belgrano en el atrio de Santo Domingo o la tumba de Sarmiento en la Recoleta ¿se entiende esto que estoy diciendo? bien entonces ¿cómo llegamos a este verdadero mausoleo que así se lo llamó en la época y así lo es la palabra mausoleo da a entender una tumba importante importante por el tamaño por el arte y por quién está enterrado la fundadora de la casa de ejercicios que murió en la casa de ejercicios está la celda donde murió dispuso en su testamento ser enterrada en el Campo Santo de la Piedad ¿por qué? porque fue la primera iglesia de Buenos Aires a la cual entró y ya venía desde Córdoba caminando descalza entró por el camino del oeste es decir entró por Luján habrá pasado por Morón y claro la primera iglesia que se ve cuando uno viene desde el oeste en aquella época era la iglesia de la Piedad por eso esa cruz que está allí ahora la vamos a mirar ahí al costado al costado de los vitres ahora la miramos es el único elemento que sobrevivió de aquel viejo templo demolido seguramente a la distancia ella vio la cruz no la torre porque la torre se edificó en 1797 y ella llegó años antes pero habrá visto esa cruz que estaba en el remate del ápex del timpan entonces la entierran en el cementerio el 8 de marzo de 1799 fue un entierro como ella mandó como dijo que era un entierro de pobre no quiero un entierro fastuoso no quiero ataúd dijo amortajada la llevaron en andas cuatro peones negros de la santa casa que estaba en construcción todavía y fue sepultada en algún lugar del cementerio los romanos llamaban a ese tipo de entierro misera exequia los entierros pobres bien ahora ¿qué pasó? las compañeras del beaterio que vivían en la santa casa sospechaban que esta mujer había vivido una vida extraordinaria y que alguna vez iba a ser santa y dijeron no vamos a ponerle como no quiso ataúd no quiso epitafio no quiso lápida no quiso monumento por lo menos pongamos una señal y le pusieron como almohada un leño de Ñan Dubái que todavía se conserva en la santa casa esto permitió cuando comienzan las demoliciones en 1866 identificar meses más tarde dónde estaba la tumba porque iban a arrasar con todas las tumbas entonces el obispo que era Monseñor Escalada dijo no detengan la obra y encuentren los restos cinco meses pasaron hasta que aparecieron los restos entonces se los trasladó a una urna primero estuvieron más o menos por este sector cerca de lo que era el camarín de la Virgen de la Piedad la Virgen Dolorosa y años más tarde como ya iba tomando de alguna manera cuerpo la idea de que esta mujer iba a ser declarada santa miren el tiempo que pasó murió en 1799 y la declararon santa en febrero de este año se decidió construirle una tumba más importante y se encargó a un taller de Génova que no sabemos cuál es una representación de María Antonia de Paz y Figueroa entonces que podemos leer ahora miren de este lado acérquense por favor que podemos leer en esta escultura fíjense esto abajo el recinto la portezuela de bronce indica que allí están los restos de la santa si han estudiado arquitectura paleocristiana este altar toma la forma de lo que se llamaba antiguamente la confesión que era el recinto donde se depositaban los restos de los mártires y por encima se colocaba la tabla o mesa del altar es una confesión el antependium sería la portezuela en definitiva y en la alzada por encima de esta arcatura que es una sucesión de arcos apuntados u ojivas la escultura de María Antonia que sostiene en la mano derecha derecha una cruz una cruz es una cruz común o notan algo extraño en esa cruz no notan una cierta desproporción elongada bueno era la llamada cruz alta o cruz de dos varas que es la que llevaban los jesuitas cuando salían a dar la catequesis o sea que ya está marcando una identidad jesuítica y en la mano izquierda que tiene un libro muy bien que no es la biblia pues muy chiquito para hacer la biblia sino el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola segunda marca de identidad jesuita pero hay otra marca todavía tiene la toca monjil lo que decíamos antes el grifón que le envuelve el cuello como las monjas aunque no era monja y por encima miren esto por encima sostiene se cubre perdón con una sotana esta es si la estatua fuera policromada habría que pintarla de negro porque es la capa o sotana jesuítica que le regaló el padre Gaspar Juárez antes de ser expulsado rumbo a Roma cuando expulsaron a los jesuitas y un último detalle que incorpora esta iconografía porque no había estatuas de María Antonia solamente había dos pinturas en 1913 cuando se construye este mausoleo y se trasladan los restos la pintura de Salas el madrileño que está en la Santa Casa y la pintura de Fernando García del Molino de 1861 también en la Santa Casa entonces esta es la primera representación estatuaria de la Santa de María Antonia que tiene como digo un detalle adicional para los buenos observadores miren esto tiene los pies descalzos como recordando ese hecho que marcó tanto la memoria de Buenos Aires que vino caminando desde Córdoba y que andaba caminando descalza por las calles de Buenos Aires así que bueno esto es hoy la tumba de una santa de los altares de la iglesia católica no hay diferencia con las tumbas de las santas que visitamos en Europa bien bueno siendo una de las personalidades más importantes de aquí de nuestros monumentos históricos y uno de los eruditos que más respeto te queríamos agradecer la generosidad de tu tiempo y también recordar que el doctor Oscar De Massi publicó un libro muy completo sobre la Basílica de la Piedad además de muchos otros libros por ejemplo esta sobre la iglesia alemana sobre la iglesia ortodoxa rusa que me preguntan mucho hay un libro del doctor Oscar De Massi que siempre lo muestro en clase en la presentación que hemos tenido pocos días antes de la guerra entre Rusia y Ucrania así que te queremos agradecer la generosidad de tu tiempo la erudición porque no no conozco personas más eruditas que vos en esta materia y no no lo digo lo digo con absoluto fundamento así que muchísimas gracias y si bien estamos dentro de una iglesia que no corresponde aplaudir queremos agradecer tu tiempo y tu generosidad gracias a ustedes y bueno gracias por la atención la verdad que han sido muy bondadosos conmigo por escucharme recuerden siempre la lección del gran maestro Erwin Panofsky el que nos enseñó el arte y la práctica de la iconología como leer las imágenes cuando le preguntan maestro ¿cuál es el método que usted en definitiva sugiere? Panofsky dijo el método se resume en tres palabras observar observar y observar muchas gracias Oscar muchas gracias muchas gracias vamos a postre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días